Oye, Fancraña, ¿tú cómo ves que mucha gente se molesta? Porque aquí en el pueblo, muchas calles ya están desbaratadas para que las arreglen. Mira, Nepomuceno, yo siento que eso de las calles es algo muy bueno, porque le va a dar una mejor vista a nuestra comunidad. Verás, pero eso de que anden desbaratando una y otra calle, como que no está bien. Pero por eso es importante que vayamos a las asambleas de barrios para hacerles ver todos esos detalles, porque si nosotros no les decimos, ellos cómo van a saber. Ah, pues sí, mira, pues igual y me presento de nuevo a la siguiente asamblea y ahí es donde voy a decir que, que pues hay que ir desbaratando de calle por calle para que acaben una y después sigan con la otra, porque veo que también mucha gente de aquí de la comunidad no se atreve a hablarle a los queris ni a dar su propuesta. Eso es Nepomuceno. Es importante alzar la voz y decir lo que queremos, en qué estamos de acuerdo y en qué no, porque gente callada no vale nada y nadie va a hablar por nosotros de Nepomuceno, más que nosotros, porque si no nos van a seguir chingando. No me representan. No te representan. No nos representan. No te 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 representan.